¿Quieres aprender a cómo ahorrar diversas cosas en tu casa y hacer tu vida muchísimo más fácil? Pues entonces este video es para ti, así que comencemos. Para ahorrar luz no tienes que hacer mucho, la verdad solamente tienes que apagar las luces que no estás utilizando. Puedes desconectar aparatos electrónicos que no estés usando, ya que como sabrás los aparatos que están conectados a la corriente y no los estás usando, gastan energía y te consumen por ende más luz. Si tienes la posibilidad, como yo, de poner un foco extra en tu lugar de trabajo, pues entonces esta luz que viene de tu otro foco no tiene mayor problema, ya que fácilmente la puedes apagar y ahora vas a trabajar únicamente con la luz que tienes en tu parte personal. Para trabajar, claro, no otras partes personales. No piensen mal, pequeñillos. Justo así, un foco, tu escritorio, un foco, tu escritorio. Alcanzas a ver perfectamente y no gastas más luz. Este es un pequeño truco que yo creo que ya muchos de ustedes conocen. Solamente hay que poner pasta dental en la parte de tu cepillo de dientes que tiene diferente color. Como están viendo, solo estoy poniendo muy, muy poca pasta dental, pero es sumamente suficiente para poder lavarte tus dientes perfectamente. Muchas dientes en este video. Otra manera de ahorrar la pasta dental es comprando uno de estos aditamentos que sirve, pues como ya lo estás viendo, para poder estrujar todo el tubo de la pasta dental y con ello sacarle toda, toda la pasta y no dejar nada. Puedes pasar de esto a esto. En donde lo encuentras, pues en tu mejor amiga para comprar este tipo de cosas, en el labón. Una manera facilísima de ahorrar agua es colocando una cubeta en tu regadera antes de bañarte. Por si te gusta a ti calentar el agua, pero pues está mal tirar, la verdad. Entonces vamos a poner esta cubeta para que capture la mayor parte del agua que normalmente se desperdicia. Puedes utilizar una tina más grande si a tu gustas, pero el punto es ahorrar agua. Ya después de esa agua la puedes utilizar para muchas cosas. En este caso yo la voy a utilizar para regar mis plantas, aunque tú la puedes utilizar para lavar los trastes o incluso la ropa. Aquí les enseño otra manera facilísima de ahorrar agua, pero para esto necesitamos dos bolsas de plástico y verán lo que sigue. Vas a llenar la bolsa hasta la mitad o si gustas, un poquito menos de la mitad, ¿ok? Solamente vas a llenar una bolsa. Vas a hacerle un nudo perfectamente y vas a meter esa bolsa que acabas de llenar con tierra en la segunda bolsa. Para proseguir tenemos que retirar la tapa del depósito del baño, justo así. Y vas a calcular más o menos en dónde va a caber la bolsita con la arena, con la tierra, con la grava, con lo que tú quieras. Porque vamos a introducirla justo así. Ahora el depósito del agua cada vez que se rellene, pues se va a rellenar con menos agua, ya que la arena está ocupando un volumen dentro del depósito. Y listo, una manera sencilla y fácil de ahorrar agua en tu baño. Una manera de ahorrar gas cuando estás cocinando es prácticamente dejar que la cazuela se caliente. Luego de eso agregas mantequilla o aceite a lo que tú vayas a cocinar. Dejas que se caliente bien, bien, bien hasta que salga este humo que están viendo justo ahora. Y después de eso vas a empezar a cocinar. En este caso yo voy a hacer un pequeño huevo. Entonces antes de empezar a cocinar el huevo, pues voy a apagar el fuego justo así. Y ahora sí puedo poner mi huevo a cocinar. Y como ven, el calor de la cazuela y del aceite son tan fuertes que alcanzas a cocinar uno o dos huevos sin necesidad de usar más gas. Esto lo puedes implementar para, por ejemplo, cuando estás cocinando sopa. Dejas que con el mismo calor del agua de la sopa se termine de cocinar y así ahorras un poquito de más gas. Pero te tengo que ser 100% honesto, amigo. La mejor manera de ahorrar gas en tu casa es comprando un calentador solar. Así de fácil, así de sencillo. Si tú o tu familia están pensando en comprar uno de estos, porfa, hazlo. No te vas a arrepentir para nada. Es increíble la cantidad de gas y la cantidad de dinero que te ahorras con uno de estos. Son de fácil uso, fácil instalación, ayudas al ambiente y sobre todo créeme que te ahorras un muy buen billete. El dinero es una de las partes más importantes en la vida de cualquier ser humano. Lo quieras creer o no. La verdad es que lamentablemente ahorita en este mundo sin dinero no eres nada. Pero, pues, existen varios consejos para ahorrar dinero. Y te voy a dar el que yo uso siempre. Siempre que yo gasto y recibo mucho cambio en monedas, todas, todas, todas las monedas las guardo en un bote como este. Así están viendo cómo coloco esta moneda y me olvido de ella. Todas, absolutamente todas las monedas que yo obtengo las guardo en este bote. Ya después, para el final del mes o final de la semana, puedo ver cuánto dinero junté y miren eso. Puedes tener mucho o puedes tener poco. Pero el punto es que si tienes unos 100 o 200 pesos los puedes cambiar por billetes en tiendas como el Oxxo o así que... O tiendas que necesiten cambio. Un pequeño consejo nada más. Bueno amigos, ya vieron algunos consejos sobre cómo ahorrar diferentes cosas en su vida. Así que sin duda alguna espero que los implementen, que los hagan y me cuenten qué tal les fue. Espero que les haya gustado este video y nos vemos. Cuídense mucho. Bye bye.